El Parque de Diversiones El Parque de Diversiones ¡Mamá Cerdita ganó! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante ¿No prefieres mejor un oso pequeño? ¡No! ¡Yo quiero este! ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! ¡Sí, es muy grande! ¡No lo es tanto! ¡George y Papá Cerdito están formados para el tobogán! ¡Mmm! ¡Está un poco alto, George! ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¡Un dólar! ¡Todo es por una buena causa! ¡George y Papá Cerdito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Eso! ¡Oh! ¡No es para subir alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! ¡Sí! Es otro dólar, por favor. ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. ¡Oh, no! ¡Tienes que bajar por ahí, papá cerdito! ¡Oh, está bien! ¡Oh, no, no! ¡Pasen y jueguen! Si dan en el tranco, se llevarán un oso gigante. ¡Esto es muy fácil para ti, mami! No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cómo cuesta un tiro? Oye, tranquilo, viejo. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurra! ¡Yo quiero un oso como ese, mamá! Papá cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna. ¡Suscríbete! ¡Suerte! ¡Oh! ¡Esto sí está muy alto! ¡Oh! ¡Me alegro de que se acabe! ¡Son cinco vueltas por un dólar! ¡Cinco vueltas! ¡Oh, no! ¡No! Vengan a probar su pito con este viejo martillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, se ganan un pito. ¡No hace falta habilidad! ¡Pero hay que ser muy fuerte! ¡Yo quiero intentar un dólar! ¡Oh, oh! ¡Yo soy fuerte! ¡Lo voy a intentar! ¡Todos háganse a un lado! ¡Ten mucho cuidado, papá cerdito! ¡No estás en forma! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Papá cerdito está un poco gorda! ¿Qué? ¡Solo digo que papá cerdito tiene el estómago un poco grande! ¡Dame ese martillo! ¡No puede ser! ¡Nunca vi algo parecido! ¡Se ganó todos los osos gigantes que tenemos! ¡Yupi! ¡Mami! ¿Puedo darles los otros osos a mis amigos? ¡Solo digo que papá no lo hagan! ¡No puede ser! ¡Solo digo que papá no lo hagan! ¡No puede ser!